Y que él, a pesar de que era profena, también se deprimió. Y él se deprimió totalmente con la vida de los pasados por esa situación. Nadie quedaba a ordenar. Nadie iba a asustar. ¿Cómo se ha sentido a la gente triste? No podemos estar triste. Nos pasó a la profeta, a la gente, a los ratos. También lo ponemos mal. Pero ponemos el alimento, nos levantamos y salimos a caminar. Hay mucho más que no puede correr. Hay muchas cosas por hacer. Y quiero que no te pongas en el cielo. Y comiences. Alemán por ti. Eleva por ti. Eleva tus seres. Ella es el joelito. Hay una mujer mujer que no conoce. La primera vez. Yo quiero que sea la primera que pase en el cielo. Porque la primera que queremos honrar. Necesitamos honrar con alguien. De que realmente estar en esta situación. Tú eres un trapo. Tú me puedes voluntad. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Empieza a buscar. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, todo el pasado, todo el pasado, todo el pasado, ¿sabes por qué? Cuando veo un pacto satánico de un saludo pasado, una entrega se envía, y el canso justo a la iglesia, pero hoy en el que hacemos la torre de Dios, hoy en el que hacemos la torre de Dios, ahora en el nombre de Jesús se corta, se corta toda la decisión que hay nacional sobre la vida de esta mujer, ahora en el nombre de Jesús declaramos que en el tiempo interno se despaula toda la cosa, y en el libro de nuestra parte sobre tu vida, formamos un vallazo, el mando de Dios. A veces levanta, levanta tus manos, levanta tus manos, o la abas de mi actividad, familia, puedo ver tu familia, que no hay preocupaciones de los hijos, que no hay preocupaciones de los hijos, que han ligado a su madre, que no hay preocupaciones de los hijos, pero Dios te lo voy a preocupar por mi, aún más para los hijos, de lo que mis manos quieres. La familia lo tengo, yo estoy en el proceso, pero tú tienes que empezar a tomar en el camino. No solo tengo un poco la vida, sino porque yo lo voy a tomar, y el amor de Dios y el amor de Dios por la paz que ella que nos ha dado ahora en el nombre de Jesús no lo puedes sobre la vida ahora y más tú por dentro en el nombre de Jesús ahora todo el pasado y lo que nos ha dado a la sangre de la tierra de la tierra de la tierra la tierra por favor venganos aquí oiga la tierra de estos casos oiga la tierra que en la tierra oiga la tierra que en la tierra que en la tierra sentís yo puedo sentir el amor de Dios que en el fuego y que en el futuro que en el fuego te está llamando por dentro hurra shimaran hurra shimaran mas 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 no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si los inundaines de Bogotá se comienza antes de ser un único y limpieza malo así que guardamos graved Maskτέcaa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mjos vios! ¡Vamos! ¡Mosgus me dicen siempre y son más por 50 people! ¡Majes superiores! ¡Majes superiores! levántate, levántate, levántate tus manos, aquí con la lengua propiedad hija, levántate y corre, levántate y corre, levántate y corre. Oh, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 o espíritu sh displza alengo percoli lo zachaba eso de Cristo. Se lebled4, todo lo has visto en el nombre de Jesus. Gracias. 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 en el mar ocasionado por el enemigo y lo expulsamos fuera de su vida, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de sus hijos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, declaramos un hogar, declaramos un hogar y llego en tu presencia, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pero desde el día, yo sé que en esta casa hoy se va a un gran ejército. La que venden de otras iglesias se va a comprar el cárcito para cada una de las iglesias. ¡Pastoras! La que vieron como pastora y vivieron con su gente que vieron a un gran ejército. ¡No me quedan cinco jugados! ¡No me quedan cinco jugados! ¡No me quedan cinco jugados! ¡No me quedan cinco jugados para la gloria del sector! marco camino hay muchas cosas por hacer perdón gloria a Dios les dije que nos llevamos bien bendecidas pueden pasar a su lugar